Un esfuerzo innovador, un proyecto para restaurar corales, es una iniciativa respaldada por Cervecera de Puerto Rico y su producto estrella, Medalla Light. El propósito es reciclar las botellas de esta marca como materia prima. Las botellas se pulverizan y crean un material compuesto de minerales muy similar al que los corales usan para crear sus esqueletos. Este se mezcla con marmolina y cemento para fijar los fragmentos de corales en los arrecifes. Hemos empezado a sembrar los corales. La buena noticia es que la mezcla con las botellas que provienen de Medalla y que se trituran para hacer la arena está funcionando. Si esto va a seguir así, podemos compartir esta nueva mezcla con todos los colegas alrededor de Puerto Rico y se podría ir utilizando más botellas que si no se utilizarían terminarían en el basurero, en los vertederos, en las raíces de mangle, en otros lugares donde no queremos que haya botellas y se reutilizarían para la restauración de arrecifes alrededor de todo Puerto Rico, que es súper buena noticia. Nuestras playas se nutren de los corales una vez que van rompiendo y erosionando. Todos los organismos asociados a nuestros arrecifes de coral se crean los granitos de arena que vemos en la playa cuando estos arrecifes mueren en grandes cantidades. Como está pasando a nivel mundial, esta materia prima va disminuyendo y eventualmente la playa va desapareciendo. Medalla Light aportó fondos para adquirir y traer a Puerto Rico desde Nueva Zelanda la máquina de pulverización de botellas. Gracias a esto, las entidades de restauración ambiental HJR Riffscapping e Islamar pudieron amplificar un proyecto de viveros submarinos de corales en el suroeste de la isla, en los cuales se sembraron más de 3.264 colonias de coral. Nosotros dimos un paso adelante y decimos, mira, vamos a comprar la máquina, vamos a hacerlo. Así que ese fue el comienzo de este gran proyecto que ya al pasar del tiempo, ¿verdad? Ya estamos a punto de un año de lanzarlo. Ellos han podido sembrar más de 500 colonias de corales y eso nos ha ayudado muchísimo. Claro está, la realidad es que es un proyecto bien complicado para ellos. Los corales también en otras áreas se están enfermando, también los estamos apoyando con los antibióticos que necesitan para cuidarlos, con los voluntarios que hacen falta también para hacer todo el proceso. Así que estamos completamente comprometidos con los corales y con el movimiento que estamos tratando de desarrollar para la preservación de ellos. El proyecto piloto pretende que otras compañías emulen la iniciativa en pro del ambiente, las playas y los ecosistemas marinos. Gracias.